Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Mio Viri y estamos en el capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy nos toca hablar sobre la tercera parte de estos videos que estoy haciendo Para que pues obviamente ustedes estén enterados de que es lo que va a venir nuevamente en Sumero en la 3.0 Si bien hoy vamos a estar probablemente cuando salga este video o antes o después de que salga este video Vamos a estar jugando un ratito de Tower of Fantasy Si, si, que están oyendo bien, vamos a estar jugando el juego de la competencia para probar la historia Si bien ya dije y lo voy a dejar claro en un video para que me lo recalquen luego mis subs No pretendo quedarme en Tower of Fantasy, sino darle un poco de amorcito al juego para probar algo distinto A lo mejor termina gustándose, no lo sabemos, tampoco les puedo mentir, no les puedo decir que probablemente no me guste Pero bueno, el contexto de este video no va a hablar sobre Tower of Fantasy Si no, espero que los vea allá y si no, pues bueno, regresar nuevamente ahora que salga la 3.0 de Sumero Porque realmente el juego que estoy jugando y en el cual traigo la mayoría de mi contenido Pues básicamente es Genshin Impact Cosas nuevas que se vienen en Sumero en la 3.0 de Genshin Impact Si bien ya hablamos de algunas cosas súper relevantes Como pudieran ser en este caso de la lista Como pudieran ser las recompensas de las estatuas, los prototipos, árbol de mejora, nuevas reacciones dentro Que esto fue nuestro segundo video Ahora nos va a tocar hablar sobre los nuevos artefactos, nuevos set y cambios a artefactos como bruja, puria, trueno, etc Y pues obviamente vamos a hablar sobre la mesa de sintetizar Bien, vamos a hablar sobre los nuevos sets posibles que van a venir Chicos, y vamos para allá, vamos dándole Así que espero les guste este video Y si no, ya saben, como siempre, dejen su comentario, like, etc Y vamos hacia el video a explicar punto por punto Vamos por allá Bien, primero chicos, vamos a hablar sobre los artefactos nuevos que van a venir Yo sé que todos están emocionados O muchos ya saben qué artefactos son y qué efectos van a tener Bien, como tal, no voy a traerles el video exactamente de los artefactos Porque pues no ha salido una información oficial de ellos Y como siempre ya saben que me abstengo de hacer información pre lanzamiento de esta información Si bien no soy creador de contenido de Genshin y no me importa Pues obviamente es información y me beneficiaría a mi cuenta o a mi canal de YouTube No lo hago con esa intención, sino simplemente informar Aquellos que no quieran saber mi información ya saben que como siempre No tengo ningún problema que se puedan retirar en este momento Porque no los voy a engañar, ¿vale? Que les voy a hablar de este caso Cómo sé que van a venir nuevos artefactos Bueno, si bien ya hay un link, como ya lo dije detrás Es simplemente usar un poquito la lógica Y saber más o menos cada cuánto salen los artefactos Bien, si nosotros sacamos cuenta En total hay la versión 2.2, 2.1, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8 y hasta la 3.0 Bien, cuando recién entramos en la suma que fue la versión 2.0 Nos trajeron los primeros dos artefactos Ok, si bien ya sabemos que es el Shimenawa y el de Remini, pero el Shimenawa Y el de el otro que usa Raiden, se me fue el nombre ahorita Emblema Pues en la 2.3, que es esta versión que estamos viendo aquí Nos trajeron los artefactos de Albedo, ¿vale? Que son estos que están aquí que usted está viendo ¿Vale? Que son los de Era del Resplandor Y los de la Flor Marina Que fueron el de... Perdón, los de Ito Y el de Kokomi Que muchos personajes, inclusive Albedo Pudo usar este set como Noel, etcétera Que ya cambiaron a este set Y en posterior a ello Nos vino, si nosotros sacamos un poquito de cuenta Nos vino a partir de la 2.3 Nos vino 2.4 2.5 2.6 ¿Vale? Que fue cuando llegó a Yato Ya que es lo que están viendo ustedes aquí en pantalla Y nos vino el nuevo set O los nuevos sets De Echos Que sería este de aquí El de la Flor de la Vitalidad Y el de Flor de... Perdón, explica Echo de Sacrificio Y descenso de Sinabrio Perdón Y los anteriores Que me equivoqué el nombre Perla Oceánica Y Cáscara del Soño Opulente Que fueron los que vinieron Por lo cual En la 2.8 Nos vinieron En la 2.6 Nos vinieron estos Y nosotros sacamos cuenta nuevamente 2.0 2.1 2.3 Cada 3 versiones Nos están viniendo artefactos Por lo cual quiere decir Que de aquí próximamente Lo más seguro Es que hasta la... 3.0 Perdón 3.1 3.2 3.3 Hasta la 3.3 Estemos teniendo Artefactos nuevos O aproximadamente En esas versiones Por lo cual Los nuevos artefactos Que van a venir Lógicamente Van a ser artefactos Que beneficien A los personajes Nuevos Que si bien No los voy a mencionar ahorita Por lo menos Les puedo decir Cuáles son los primeros Que se van a ver Beneficiados de esos Dignary Que va a ser el de daño Que se va a venir Beneficiado por uno De los dos artefactos Que no voy a decir El nombre ahorita Lo podemos buscar En internet Si usted quiere buscarlo Y el otro va a beneficiar A Colei En que sentido Ya sabemos que En este caso Va a entrar la nueva versión Probablemente Los nuevos artefactos No estén totalmente Diseñados para ellos dos Pero si que van a beneficiar A otros personajes Que probablemente Terminen sacándole Mayor provecho O inclusive Ellos pueden sacarle Mayor provecho Ya les adelanto Que Colei Va a ser uno De los que Considero que le va a sacar Provecho A uno de los dos sets Y Tignary Va a sacarle Mayor provecho O específicamente Creo pensar Que fue hecho Para él Ese artefacto O algunos próximos Personas Bien Dicho lo anterior Que hacen Cada uno De los nuevos artefactos Vale Que es lo que van a hacer No me quiero meter Mucho en relleno Porque no voy a hablar De esto Hasta el próximo video Cuando ya tenga Confirmado Estos dos sets De artefactos Pero si uno Lo que hace Es que aumente El daño De dentro Obviamente Y va a bajar Al mismo tiempo Pues la defensa De ese elemento Y el otro Va a potenciar La maestría elemental Del personaje De manera Rápida y sencilla Bien Eso sería Por la parte De los artefactos Chicos Así que Si quieren más información Me la pueden pedir En el discord Con mucho gusto Les platico allá Aquí no lo puedo hacer Porque un video Graba por youtube Y que tiene Obviamente Derecho de autor De hecho Inclusive Me estoy metiendo En bronca Por decirlo De esta manera Pero bueno No hay tan Sopesante Porque realmente No estoy filtrando Nada más Solamente estoy Haciendo conjeturas A través de lo que Ya tenemos Que ha pasado A lo largo De Genshin Impact Y más o menos Cada tres versiones Y que salen Ahora si Vamos al siguiente Apartado De este video Bien chicos Entramos al siguiente Apartado De este video Que es Cambios a los artefactos Existentes Esto es una conjetura No es algo Que yo diga Que va a existir Pero puede Llegar a pasar Esto debido A las reacciones Que ya les mostré En el video anterior Que si usted Quiere saberlo Aquí en la parte De arriba Se los dejo El link O en la descripción O ya sabe Que puede buscarlo En el puntito Allá De la parte De arriba Que es donde Están los videos En el mismo canal Lo puede Usted estar Monitoreando Para que sepa Pues Que es lo que Va a venir En si Bien Hay cuatro sets Que posiblemente Reciban Algún cambio En específico Los de tipo Electro O inclusive Los de agua Pueden llegar A sufrir Algún Cambio A que me refiero Si bien El set De Bruja Carmesí Como el set De el corredor De lava Afectan Muchísimo A el daño De fuego Puede que Terminen Siendo Actualizados Con algunos Pequeños Cambios De acuerdo A las Reacciones Dendro ¿Por qué? Porque Estos Estos sets Pues Solamente Están afectando Como tal A vaporizados Y derretidos Y quemaduras No están Aplicando Las otras Reacciones Que tienen Que ver Con dentro Hasta cierto Punto A menos Que esas Vayan a ser Afectadas Por otro Artefacto Que probablemente Sea uno De los nuevos Set Que me parece Recordar Que si Pero por si Las moscas Puede ser Que mi Joyo Y esto Repito Estoy haciendo Una conjetura Porque hasta el día De hoy No hay Información De esto Ya sea Filtrado O no Pues bueno Tenemos Que pueden Sufrir Un cambio Como sabemos Una de las Dos Reacciones Que mayormente Va a sufrir Un ajuste Por así decirlo Y que se van a ver Más beneficiadas Por las reacciones Elementales Son O pueden ser El set De furia De trueno Y el set De domador De trueno Por qué Porque estas Tienen que ver Con reacciones De tipo Electro Por lo cual Pueden ser Dos de los sets Que pueden Terminar siendo Beneficiados O pueden Terminar teniendo Una modificación Para que Se vea reflejado Las reacciones Elementales De dentro Y por último Y no menos importante Pero puede ser Que a lo mejor No termine siendo Tan beneficiado Porque es un buen set En ese sentido Es el set De corazón De las profundidades Si bien Este no se ve Afectado Por ninguna Reacción elemental El agua Si que se va a venir Viendo afectada Por lo que ya dije De la consonancia De doble agua Y además Es un pilar Fundamental Para una de las reacciones Porque tenemos Que usar dentro Con agua Y luego aplicar Piro o electro Como ya lo expliqué Repito En el link Que dejo en la parte De arriba En el esquí De aquel lado Sobre los tipos De reacciones Para que usted Lo vaya a ver Y que obviamente Es súper importante En ese tipo Y puede ser Que lleguen A tener una modificación O simplemente no Pero bueno Ahí les dejo Ese dato Que va a venir De que van a venir Nuevos sets Eso sí 100% asegurado Y pasemos A la última parte Creo de este Bien Llegamos al apartado Pues básicamente Casi final De este video Si bien chicos Hablamos ya Sobre los artefactos Van a agregar Una nueva mejora Cuando lo agregaron La primera vez Y ahorita se las voy a mostrar Yo realmente Recomendé Que no lo usarán Porque no es una mejora Que valga la pena En qué sentido En el sentido De que si ya eres Una persona Por ejemplo Nivel en el que yo estoy Que eres de nivel 50, 52 Hasta 60 Ya eres una persona Que ya debe empezar A formar Un conjunto De artefactos Bastante amplio Si subiste Bastantes personajes De nivel Ahora Que si tú eres una persona Que bueno Pues te interesa Sacar artefactos O bueno No te interesan Por ejemplo Algunos artefactos Porque vas empezando El juego Como lo pudieran ser El set de Bárbara Ya que les voy a mostrar Algunos sets Que ya pues No vale la pena Tenerlos Porque pues no hay Personaje que le saque El provecho Hasta el día de hoy El 100% Lo había anteriormente Pero ahora ya no lo hay Como por ejemplo Puede ser Donde está Que te vas a farmear Por ejemplo No sé Un set de De sombra esmeralda Vale Personajes que realmente Usan este doncella Pues está En este caso La gatita Esta que se me olvida El nombre Ay se me olvida El nombre Ah No recuerdo Como se llama La de hielo Estaba Bárbara Estaba inclusive También Jean Casi todos los personajes Healer usaban Este set Pero ahora Con el nuevo set Por ejemplo En el caso de Bárbara Con el nuevo set De Kokomi Que no lo voy a poner En pantalla Para no perder tiempo Pues bueno Consiguió que le va Mucho mejor Porque aporta Un poquito más De daño Aparte Y no se ve Tan maltratada Su curación Al contrario Se ve un poquito Limitada Al nivel Que debería estar Y aplica Ese extra De daño Para apoyar El daño Del equipo Y no perderlo Al estar solamente Curando Como era En este caso Este set Hubiera servido En su momento Si realmente Hubieran sacado Un evento Donde realmente Necesites curarte Muchísimo Pero como no Pues bueno No es necesario Por lo cual Para este caso En particular Ya O por ejemplo No sé Que vas a sacar Mucho set De bruja carmesí Y no quieres usar Corredor de lava Porque ya es muy viejo O por ejemplo En el caso De que vayas a sacar El set De furia de trueno Y solamente Quieres dos piezas Pero no quieres El domador de trueno Pues bueno En esos casos Muy particulares U otros similares Como por ejemplo El de aquí Que por ejemplo No sé No quieres El set De retroceso Meteórico O no quieres Por ejemplo No sé El set De petra Que haya Completo Bueno En esos casos Particulares Si te diría Ok Bueno Está bien Pero por ejemplo Casos como El de El de aquí Por ejemplo En el caso Del deceso De Sinabrio Vale la pena Si en un futuro Quieres sacar Y no ha sacado A Xiao Si por ejemplo Quieres usar A Yoimiya Quieres usarlo Con Hayato Etcétera Otros personajes Que puedan usarlo Por ejemplo En el caso De El Shimenawa Ya El Shimenawa O el Reminiscencia Que por ejemplo Se lo puedes poner A Yoimiya O otros personajes Y a la vez Farmear Para ponerle El emblema A muchos personajes Porque realmente Muchos aprovechan El emblema Pero bueno En esos casos Es más complicado Que usted Pues bote Esos sets O por ejemplo El set de hielo Que viene muy bien Con el de agua Por lo cual Si tienes personajes De agua y de hielo Pues haz de cuenta Que estás farmeando Para los dos Al mismo tiempo Con lo cual Te ves bastante beneficiado Pero en todos Los casos contrarios No recomendaría Usar el sintetizador Que este es lo que Estamos hablando Y perdón si me extendí Pero quería explicarlo bien A que me refiero De el sintetizador Bueno Aquí hay un apartado Que se llama Artilugio Perdón No Artilugio Se llama Ay Dios Donde está Perdón aquí está Se llama sintetizador O hacer ofrenda Del relicario Final de gladiador Aquí hay cuatro sets Como podemos ver Está el del gladiador Está el del errante Está el de la sanguinaria Que este casi nadie lo usa Por decirlo así Nadie lo usa Ah se me olvidaba Ah se me olvidaba también El set De antigua nobleza Si te salen pues piezas De sanguinario Mientras estás farmeando Pues bueno Puedes poner Tres de ellas aquí De cinco estrellas Ya Y automáticamente Y yo te lo voy a hacer Solamente por el mame Porque realmente No me interesa Puedes hacer lo siguiente Lo cambias por ejemplo Por uno de estos Puedes poner No sé Todos los que se te ocurran aquí Estos tres voy a poner Y le das hacer ofrenda Y le das aquí Y pues bueno Te daba una pieza al azar De el set De el que tú estabas cambiando Bien Pero estos son los únicos Entonces Vale la pena hacer esto Tres por uno Considero que no vale la pena ¿Por qué? Porque estás perdiendo Tres De mejora Estamos hablando De que estás perdiendo Que por ejemplo Quieres mejorar un artefacto Llámese cualquier artefacto Que tú quieras Subir de nivel No sé Se me ocurre del set De cómo se llama Ay Dios Aquí está bajo De gladiador Por ejemplo Agarro un set cualquiera Y quiero subirle de nivel Porque creo que es un artefacto bueno Si yo gasté Tres artefactos Pues estoy perdiendo Tres niveles De subir De refinamiento Con lo cual Al quedarme con uno Y si me salió mal Pues solamente Me quedaría con un nivel Estoy perdiendo Mucha experiencia Por lo cual No considero Que sea beneficioso Aunque Con las nuevas mejoras Ya del sintetizador Que van a agregar Más tipos de artefactos Pues bueno Puede llegar A valer la pena En los casos Específicos Donde yo Les estoy Comentando Pero aún Con esos casos Esos artefactos Que no te sirvan De ese otro set Lo puedes usar Para mejorar El set Que realmente Te interesa Pero bueno Si lo que quieres Es sacar las piezas Primero rápido Y luego Ponerte a farmear Que salgan Las piezas Que salgan Tú las vas a usar Para subir de nivel Bueno Puede llegar A funcionarte Pero si no Pues bueno Que nuevos sets Van a agregar Probablemente La gran mayoría De los que ya Son viejos Los de Liyuelos De Mondstadt Que ya son más viejos Pues bueno Probablemente Los terminen Agregando Conforme pase el tiempo También probablemente Agregarán Los de Inazuma Y así sucesivamente Como vengan Las nuevas versiones Así que chicos Esta es la información Que tengo Para ustedes Sobre los artefactos Y sobre El sintetizador Más adelante Vamos a hablar Sobre los personajes Aquí se los pongo En pantalla Vamos a hablar Sobre los nuevos personajes Yo quería hablarnos En este video Pero no me va a dar tiempo Pues se me va a alargar El video Vamos a hablar Sobre los nuevos personajes Nuevos enemigos Recompensas de reputación Vamos a hablar Sobre el abismo Y me faltó también Vamos a hablar De otras cositas más Que nos queda Bastante telita Para cortar En lo que llega Sumero En la 2.0 Perdón En la 3.0 Así que chicos Yo soy Vir me despido Espero le haya servido Este pequeño videito Ayuda Y nos estaríamos viendo En el próximo video Cuídense Salven a su princesa Nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!